Hola, soy Gisela Tartalmota de la Institución de Encantado de San José. Soy Tommy Mare, que fue la persona a la que yo le enseñé todo ese tiempo cómo manejar el computador y cómo entrar en internet. Para mostrarles lo que hay aprendido desde ese tiempo. Gracias. Hola, soy Gisela Tartalmota de la Institución de Encantado de la Institución de Encantado de la Institución de Encantado de la Institución.